Por Dios eso ya lo había leído en los libros. ¿Iba a pagar el gusano? No, la pinche disparada. Hasta que Lucas se metió en un agujerido. Lo metió en el gusano. Y nomás lo metió y se fue y trajo una piedra y la anduvo midiendo que quedara tanca o quedó. Que se llara bien. Que se llara y luego más piedras, más pequeñas. Y luego tierra. Y luego borró todas las huellas de alrededor y se fue volando. Me hubiera gustado tener una... Sí, no traían, estaba ya le decíamos, traían... No traían nada. ¿Ese cómo se llama? ¿Qué es eso? Pero... Ya yo fui con un biólogo. ¿Por qué? Un biólogo. Fui con un biólogo y le dio la explicación de que el avispo le había puesto un huevo en la cabeza. Pero no creen que sí, es un huevo. No. Le puso un huevo en la cabeza y la enteró ahí para que la larva comiera ahí. Cuando naciera la larva. No. 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 No.